Y mirá, si fue complicado, porque ayer, como recién le comentaba un colega tuyo, arrancó todo, fue todo muy nuevo, no sabíamos que iba a arrancar así la semana, pero bueno, pudimos operar solamente con compras, ya que con el nuevo aplicativo no se pudo corroborar la... no pudimos ingresar directamente para ver el tema de la gente, si podía comprar o no. En el transcurso del día de ayer, bueno, agentes de la AFIP han estado dando instructivos, es así, ¿verdad? Sí, sí, pasaron por acá y nos explicaron cómo era el tema, pero bueno, a nivel nacional estaban todas las casas de cambio y bancos intentando entrar al sistema, así que estaba colapsado por momentos y no se podía ingresar como necesitábamos. Bueno, el instructivo en sí consta del proceso para adquirir dólares, teniendo en cuenta una verificación online con la AFIP. Sí, más que nada no es un instructivo para ver cómo hacer la operación, sino que vos entras a la página de internet de la AFIP y ahí ingresas el número de cuido de contribuyente y es donde te dice si puede operar la cantidad que pretende operar o no. Si la AFIP dice que no, no se vende. Sí, la AFIP dice que no, no se vende. ¿Eso te sale la operación validada o no? ¿Hay una relación entre esta autorización y la posibilidad de comprar en los montos que el individuo pretende adquirir? Lo que pasa es que la relación... ¿Está relacionado con los ingresos? La relación que manejan ellos, por lo que tengo entendido, es los ingresos de cada persona entre el año 2010 y 2011. Y de ahí sacan un promedio, pero no sabría decirte cuál es la tabla que usan y qué proporción estiman ellos que vos tenés para vivir, cuál es tu gasto mensual y cuánto te puede quedar para ahorrar. Por lo pronto en el día de ayer, casas de cambio, bancos, no operaron con dólares, fue prácticamente un feriado cambiario. Solamente ayer pudimos operar en compra, que eso no nos cambió a nosotros, porque en compra la resolución no habla sobre compra, sino habla sobre ventas. Pero los bancos no sabría decirte si funcionaron vendiendo o no, tengo entendido que no, en muchas casas de cambio del país y de Buenos Aires no operaron directamente. ¿Qué va a pasar hoy, Eduardo? No sabría decirte porque por el momento seguimos con la misma normativa, como arrancamos ayer, estamos solo comprando hasta tener bien en claro cómo es la medida. Hablando de economía en sí, de acuerdo a tu experiencia, ¿puede producirse alguna suerte de corrida, desesperación por la compra de dólares, lo que motive un aumento importante en la divisa? No, desesperación de dólares está... Viste que cuando se prohíbe de algún modo la gente se pone nerviosa. Y salen a buscarlo más, porque es como todo, donde te dicen que no, es lo que salen a buscar más. Pero el tema es que desde antes de las elecciones se notó que la gente empezó a ahorrar más en dólares, el tema es que hoy por hoy con estas limitaciones, viendo que los pocos bancos que operaron en Buenos Aires hay gente que no ha podido comprar 100 dólares, así que va a estar complicado el tema de ver bien por qué y cuál es el límite que te permiten comprar.